Los dos sujetos que ven pantalla no son mecánicos que trabajan hasta altas horas de la noche, ni mucho menos vecinos reparando un auto. Se trata de dos ladrones de autopartes, quienes aprovechan la oscuridad de la madrugada para llevarse todo lo que pueden de este vehículo. Tal como se registra en los videos, uno de estos sujetos se coloca al lado lateral del vehículo, se agacha por la parte de la llanta derecha y jala lo que parece ser un cable para así poder abrir el capot. Esto ya lo hemos visto en anteriores casos y una vez que logra su cometido, trae herramientas para poder llevarse todas las autopartes. Y como verás, de una manera violenta, porque mira cómo me han roto esto, la verdad no sé por qué lo han roto. Lo han roto por las puras, se han llevado la computadora del carro, lo que va encima de la computadora, caja de bobina, caja de obturador, caja de filtro de aire. Son como 8 o 9 piezas, 14 mil soles aproximadamente. Las cámaras de seguridad también lograron captar un auto negro que transitaba de manera sospechosa por la cuadra 35 de la avenida Velasco Astete en Santiago de Surco. Los señores de la DIPROVE han venido, se han llevado ya la cara, toda la evidencia, donde se ve claramente el auto, las personas, porque definitivamente ellos, su especialidad, pero ya están plenamente identificados. El señor Santana denuncia que esta no es la primera vez que es víctima de ladrones de autopartes, pues en el 2016 también tuvo un incidente igual. La primera vez sí nos dimos cuenta, yo tenía un Toyota Corolla el año, nos enfrentamos de manera verbal a los delincuentes y se fueron, pero sí se llegaron a llevar un equipo, ¿no? También hay una denuncia de eso en la comisaría de Sagitario, pero no procedió. Como si fuera poco, la zona que está muy cerca a la avenida Tomás Marzano también se ha convertido en un punto para los asaltantes al paso. El señor Santana, quien labora como visitador médico, solo espera recuperar las piezas de su auto, pues ha quedado sin la posibilidad de trasladarse para trabajar.